Está siendo acto de presencia la escuela primaria Ramón Corona. Su nombre del actual director es el profesor Luis Joaquín González Castellón. Trabaja en un turno matutino con una población de 180 alumnos. 101. Se presenta a la escuela Benemérito de las Américas. Una de las escuelas más grandes de este municipio. Su actual director, el profesor José Antonio González Castellón. Trabaja en un turno matutino con una población escolar de 586 alumnos. 7276 alumnos y 310 alumnos. Trabajando en esta institución todo de educación física y todo de apoyo. Laombra de la Cámara 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 Álvaro Obregón es quien comenzó la etapa final, con gran prestigio y poder, trabajó famosamente en otorgar derechos a obreros y campesinos para hacer crecer su base popular de apoyo y país, y es con él con quien se ofrece el nuevo esquema político como inicio de la revolución mexicana. ¡Escuela! 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 La profesora Socorro Aquino Cuenta con una población escolar de 207 hombres y 171 mujeres Dando un total de 378 alumnos Trabajan 19 personas en esta institución El turno vespertino se estableció en el año de 1971 Con el nombre de escuela primaria Licenciado por reivindicaciones de carácter social Un turno matutino Cuenta con un total de 197 alumnos Y un intendente Se inició en el año de 1989 Con cuatro maestros Y solamente con los grados de primero y segundo Posteriormente tuvieron su edificio Llegando como directora La profesora Marta Alma Sánchez Roque Sabías que en la famosa entrevista Díaz-Criman El dictador aseveró Si en la república llegase a surgir un partido de oposición Le miraría yo como una bendición y no como un mal Y si ese partido desarrollara poder No pasa A continuación se presenta El colegio Soledad Hernández Nombre de su actual director Profesor José Luis Sancedo Pérez Porfirio Díaz Por octava vez ¿Sabías que los maderistas Para difundir sus ideas Editaban tres periódicos El antireleccionista El renacimiento Iniciar la lucha revolucionaria ¿Sabías que el lema que nos voló a don Francisco Madero Fue Su franquio objetivo No reelección Se aproxima La escuela primaria Narciso Mendoza Otra de las escuelas más grandes De este municipio 1260 hombres Y 274 mujeres Trabajan 25 personas En esta institución En este lugar Esta escuela funciona La rebelión se inició en el norte de México Desde allí Las tropas conducidas por Pascal Orozco Avanzaron hacia el centro de México Y derrotaron en varios enfrentamientos Al ejército porfirista Porfirio Díaz Capituló Y se exhibió en Europa Madero fue electo presidente Y asumió quienes de 1911 El gobierno de Madero Carecía de bases firmes Los antiguos porfiristas Resultaban de él Los campesinos A principios de 1913 El general Victoriano Huerta Dirigió una rebelión Existosa contra Madero Y se proclamó presidente Madero Y su vicepresidente Fueron asesinados Mientras Huerta Se consolidaba en el poder Un conjunto de grupos opositores Estableció una alianza Formalmente encabezada Por el gobernador del estado de Coahuila Venustiano Carranza Los opositores Unidos bajo el nombre común De constitucionalistas Su principal objetivo Era la restauración Del orden constitucional Estaban comprendidos Peña Navarro Su actual director Y centenares de miles De muertos en los campos De todas maneras No se avanzó En la democratización política Volviéndose a prácticas Muy pasajeras Trabajan 23 personas En esta institución La escuela secundaria Ramón Corona Anteriormente conocida Como escuela secundaria Por cooperación El ORIP San Gordino de Lomelín Se federalizó El primero de septiembre De 1985 Iniciando con un grupo De primero Hasta la fecha 20 de noviembre 94 años En que dio inicio La revolución mexicana Recordemos El presidente Díaz Afirmó en 1908 Que consideraba al país Apto para la vida democrática Que no vería Mala aparición De partidos políticos Dos primeros Sábado para la vida rápida Amén Gracias.